El libro del profeta Jeremías El Señor me dijo Ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura Pero no lo metas en el agua Compré el cinturón y me lo puse en la cintura Según la orden del Señor Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo Toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura Levántate y vete al río Eufrates Y escóndelo ahí, en el agujero de una roca Fui y lo escondí en el Eufrates Como me había ordenado el Señor Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor Levántate, vete al Eufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí Fui al Eufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido Pero el cinturón se había podrido, no servía para nada Entonces el Señor me habló y me dijo Esto dice el Señor Del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme Se porta obstinadamente Ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos Y será como este cinturón Que ya no sirve para nada Porque así como el cinturón va adherido al cuerpo Así quise llevar unidas a mí A la casa de Israel y a la casa de Judá Para que fuera mi pueblo Mi fama, mi gloria y mi honor Pero ellos no me escucharon Despreciaste a la roca que te engendró Despreciaste a la roca que te engendró Y olvidaste al Dios que te dio a luz Lo vio el Señor E irritado Rechazó a sus hijos e hijas Despreciaste a la roca que te engendró Pensando Les esconderé mi rostro Y veré en qué acaban Porque son una generación depravada Unos hijos desleales Despreciaste a la roca que te engendró Ellos me han dado celos con un Dios ilusorio Me han irritado con ídolos vacíos Pues yo les daré celos con un pueblo ilusorio Los irritaré con una nación fatua Despreciaste a la roca que te engendró Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús les propuso otra parábola diciendo El reino de los cielos es como un grano de mostaza Que tomó un hombre y lo plantó en su campo Es el más pequeño de todos los granos Pero cuando ha crecido El reino de los cielos es mayor que las hortalizas Y se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas Les propuso esta otra parábola El reino de los cielos es como levadura Que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina Hasta que fermentó todo Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas Y en todo lo que decía Usaba parábolas Para que se cumpliese el oráculo del profeta Abriré mi boca en parábolas Publicaré lo que estaba oculto Desde la creación del mundo ¡Gracias por ver el video!